Hola a todos mis amigos youtuberos, soy Alexander alias Alexin77, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a aprender a como podernos actualizar a la última versión de Windows 10 la cual es Windows 10 Aniversario, para esto vamos a utilizar la página oficial que ya Microsoft no la ha habilitado para aquellos usuarios que tenemos Windows 10 y aun no tenemos la última versión la cual es Aniversario, esta página nos permite dos opciones de actualización podemos actualizarnos con un archivo de actualización simplemente descargándolo en esta parte, la página también nos proporciona poder descargar una imagen ISO y poder crear unidades de arranque con esta imagen ISO que es lo que vamos a hacer en este video, en esta ocasión vamos a crear dos unidades de arranque, una unidad de arranque de una memoria USB o también una unidad de arranque desde un DVD, eso se los estaré explicando previamente, entonces vamos a aprender dos opciones de como podemos actualizar a lo que es Windows 10 Aniversario, quiero mencionarles también que esta primera opción del archivo de actualización es solamente para aquellos usuarios que tenemos Windows 10 y no nos hemos podido actualizar a la versión Aniversario, en mi video anterior yo les explicaba como actualizarse a Windows 10 después del 29 de Julio, en el caso de que tu tengas Windows 7, en cualquiera de sus versiones Windows 8 o Windows 8.1 pues vas a tener aún la posibilidad de actualizarte a lo que es Windows 10, ya después de que tengas Windows 10 ya podrías estar actualizándote a esta versión más reciente la cual es Windows 10 Aniversario, quiero mencionarles que en la descripción del video les voy a dejar el link de enlace directo a esta página, bueno entonces quédate en este video y aprendamos las dos maneras en que podemos actualizarnos a Windows 10 Aniversario. Para esta primera opción en donde nos vamos a actualizar a Windows 10 Aniversario vamos a utilizar la primera herramienta que la página oficial de Microsoft nos proporciona y es la opción de actualizarnos ahora, esta primera opción nos permite poder descargar un archivo de actualización y poderlo ejecutar directamente en nuestro sistema, como podemos ver acá dice actualizar ahora, hemos notado que estás ejecutando Windows 10 y si usted está buscando la última actualización o la última versión haga clic en actualizar ahora, en este caso vamos a darle un clic aquí en actualizar ahora, vamos a darle un clic aquí en descargar, vamos a esperar un momento que nuestro archivo de actualización se descargue, ya luego de que se haya descargado vamos a darle un clic aquí, vamos a darle mostrar en carpeta y aquí nos encontramos con nuestro archivo de actualización, para ejecutarlo vamos a darle clic derecho, vamos a darle ejecutar como administrador, vamos a darle sí a nuestro permiso administrativo y bueno en este momento vamos a actualizarnos para empezar con la actualización simplemente vamos a darle en donde dice actualizar ahora, vamos a darle un clic, vamos a esperar un momento que compruebe si nuestro equipo es compatible para esta actualización, aquí nos dice que la CPU es compatible, la memoria es compatible y el espacio en el disco duro es compatible, aquí nos empieza un proceso en donde nos va a empezar a descargar lo que es la actualización de Windows 10 aniversario, aquí nosotros vamos a esperar un tiempo prudente, no nos vamos a estar impacientando, este proceso empieza en un 0% y termina en un 100%, en este momento yo voy a estar pausando el vídeo para no hacer esta parte tan larga y regreso cuando quizás vayamos en la mitad para mostrarles cómo sería el proceso de lo que es la preparación de la actualización, ahora bien aquí ya nos encontramos un poco más en la mitad de este proceso donde el archivo está preparando lo que es la actualización y así mismo está descargando las actualizaciones para poder obtener ya lo que es Windows 10 aniversario, quiero mencionarles que en la parte de este proceso nosotros aún podemos seguir trabajando con nuestro equipo, podemos estar navegando o podemos estar utilizando cualquiera de las funciones de nuestro sistema, también quiero mencionarles que con esta actualización nosotros tenemos la posibilidad de conservar nuestros archivos, conservar todas nuestras aplicaciones exactamente igual como lo teníamos con la versión de Windows 10, anterior, nosotros aquí vamos a seguir esperando y vamos a esperar que este proceso termine a lo que es 100% y vamos a ver cuál sería el siguiente paso para podernos estar actualizando a lo que es Windows 10 aniversario, ahora ya estamos terminando con la preparación de la actualización, ahora vamos a esperar el siguiente paso, aquí en este momento ya pasó al siguiente paso en donde está comprobando la descarga, este proceso es un poco más rápido, ahora nos pasa a este último paso en donde empieza a instalar la actualización a Windows 10 aniversario, aquí nosotros vamos a empezar en un 0%, vamos a terminar en un 100% y aquí pues vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a pausar el video, ya al terminar el último proceso pues aquí nos pide que reiniciemos nuestro equipo, aquí nos aparece una pequeña información en donde nos dice que la actualización ya está lista, el equipo debe reiniciarse para completar la actualización, en este momento pues nosotros vamos a darle aquí en reiniciar y se estaría instalando lo que es la actualización de Windows 10 aniversario, entonces vamos a darle un clic aquí en reiniciar, quiero mencionarles que en este proceso nuestra computadora se estaría reiniciando alrededor de tres o cuatro veces y ya con esto pasaría a instalar las actualizaciones y ya podremos tener lo que es la última versión de Windows 10 en nuestro sistema, ahora bien para esta segunda opción vamos a aprender a cómo podernos actualizar a Windows 10 aniversario, vamos a poder descargar la imagen ISO oficial y ya con esta imagen ISO ya descargada vamos a tener la posibilidad de poder crear dos unidades de arranque, vamos a crear una unidad de arranque USB y vamos a crear una unidad de arranque desde un DVD, ahora lo interesante de crear estas dos unidades de arranque es que vamos a tener la posibilidad de instalar la actualización de Windows 10 aniversario en cualquier otro equipo que no tenga conexión a internet y también teniendo estas unidades de arranque pues vamos a tener la posibilidad de poder hacer la instalación de Windows 10 aniversario desde limpio, para empezar a crear nuestras unidades de arranque lo primero que vamos a hacer es descargar la imagen ISO, para eso vamos a darle un clic aquí donde dice descargar herramientas, vamos a darle un clic, vamos a darle en descargar y vamos a esperar que se descargue lo que es la herramienta de creación de medios y ya luego que nuestra herramienta de creación de medios se haya descargado vamos a darle un clic de aquí, vamos a darle en mostrar en carpeta y aquí nos encontramos con nuestro archivo el cual nos va a permitir poder descargar nuestra imagen ISO, para ejecutarlo simplemente vamos a darle clic derecho, vamos a darle ejecutar como administrador, vamos a darle sí a nuestro permiso administrativo, aquí nos aparece lo que es nuestro asistente de descarga de nuestra imagen ISO, nosotros aquí vamos a darle en aceptar, aquí nos muestra dos opciones, la primera es actualizar este equipo ahora y la segunda opción es crear un medio de instalación para otro equipo, esta es la opción que nosotros vamos a elegir, vamos a palomearla, vamos a darle en siguiente y nos redirecciona esta parte en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir la configuración para nuestra imagen ISO, aquí nos permite poder elegir el idioma, nos permite poder elegir la edición y nos permite poder elegir lo que es la arquitectura, esto es en el caso donde nosotros quisiéramos descargar una imagen ISO para otro equipo diferente, ahora como lo vamos a hacer para nuestro propio equipo pues nosotros simplemente vamos a seleccionar esta opción, usa las opciones recomendadas para este equipo y automáticamente pues ya el archivo nos estaría descargando lo que es la imagen ISO más recomendada para nuestro equipo, aquí nos selecciona el idioma, nos selecciona la edición y nos selecciona la arquitectura correspondiente a nuestro sistema, ya después de que hayamos palomido esta opción vamos a darle en siguiente y aquí nos dice que elija que medio quiere usar, en este caso nos dice una unidad flash usb o archivo ISO, en este caso nosotros vamos a seleccionar el archivo ISO porque nosotros ya después de que tengamos nuestro archivo ISO pues vamos a crear lo que son las unidades de arranque, ya después de que hemos seleccionado la opción del archivo ISO, vamos a darle en siguiente y nosotros aquí vamos a ubicar lo que es la ruta de descarga, en este caso yo la voy a descargar aquí en lo que son mis videos, yo le digo en guardar y aquí ya empezó lo que es la descarga de nuestra imagen ISO, aquí en este momento va a empezar un proceso donde empieza en 0% y termina en un 100% en donde nos está descargando lo que es la imagen ISO más recomendada para nuestro sistema y así mismo poder crear unidades de arranque para actualizar nuestro sistema a Windows 10 aniversario, en este momento pues yo voy a pausar el video y regreso cuando mi imagen ISO quede totalmente descargada. Ok amigos aquí ya nos encontramos con el 75% de la descarga de nuestra imagen ISO y mientras que termina el otro restante la descarga quiero mencionarles que para crear nuestras unidades de arranque vamos a necesitar lo que es una memoria USB, esta memoria USB tiene que tener como mínimo 4 gigas de almacenamiento, si tiene más pues obviamente nos va a servir, si tiene menos quizás no nos vaya a servir. También quiero mencionarles que si ustedes tienen una memoria USB con esta cantidad de almacenamiento y la tienen llena o con algo dentro pues es muy importante que la formateen porque en el momento de crear nuestra unidad de arranque con la memoria USB la necesitamos totalmente limpia y también vamos a crear lo que es una unidad de arranque con un DVD, este DVD tiene que ser un DVD virgen nuevo, no puede ser usado realmente y la cantidad de almacenamiento también tiene que ser mayor a 4 gigas normalmente estos DVDs vienen con 4.7 gigas de almacenamiento. Ahora no es necesario que ustedes hagan las dos unidades de arranque, si tienen el DVD pues pueden hacer su unidad de arranque con su DVD o si tienen una memoria USB también la pueden hacer con la USB. Y automáticamente pasaríamos a lo que es la comprobación de su descarga, aquí también vamos a empezar un porcentaje de un 0% y vamos a terminar en un 100%. Aquí ya estamos terminando con la comprobación de su descarga y bueno ya tenemos nuestro archivo ISO totalmente descargado. Para saber la ubicación exacta de nuestra imagen ISO pues simplemente vamos a darle un clic de aquí y miren aquí tenemos ya exactamente nuestra imagen ISO totalmente descargada. Cerramos esta ventana y aquí ya le podemos dar en finalizar. Ahora para crear nuestras unidades de arranque vamos a descargar un programa, este programa lo vamos a descargar desde la página oficial de Microsoft y este programa nos permite poder bootear lo que es nuestra imagen ISO y así poder crear lo que son nuestras unidades de arranque. Quiero mencionarles que esta página se las voy a dejar en la descripción del vídeo como un link de enlace directo a la página. Para descargar nuestro programa nos vamos a la parte inferior y vamos a darle un clic a lo que es este enlace, vamos a darle clic, nos redirecciona a esta parte en donde vamos a darle un clic de aquí en descargar. En la parte inferior nos aparece una ventana, vamos a darle en descargar y vamos a esperar que nuestro archivo ejecutable quede totalmente descargado. Ya luego que se haya descargado vamos a darle un clic de aquí, vamos a darle en abrir y aquí tenemos lo que es nuestro asistente de instalación. Luego pasamos a darle en ejecutar, le damos sí a nuestro permiso administrativo, le damos en next. Quiero mencionarles que aquellos usuarios que les aparezca esta ventana en donde les dice que necesitan instalar el New Framework en su versión 2.0 para poder instalar este programa en la descripción del vídeo les voy a dejar la página oficial en donde van a poder instalar el programa de manera gratuita. Yo como ya tengo la última versión del New Framework pues no tengo ningún problema en lo que es la instalación de mi programa. Ustedes estarán instalando y estarán actualizando lo que es un New Framework para que les permita poder instalar este programa en el caso de que les salga lo que es la ventana que vimos anteriormente. Luego pasamos a darle en next y le damos en instalar. Le damos en finish y este sería el acceso directo que el programa nos ha generado. Para abrirlo simplemente le damos doble clic, le damos sí a nuestro permiso administrativo y aquí ya tenemos lo que es nuestro programa para empezar a crear nuestras unidades de arranque. La primera unidad de arranque que vamos a crear es el DVD, en este caso yo tengo en mis manos ya mi DVD y lo que voy a hacer es insertarlo en mi bandeja de DVD, me voy a la parte de mi equipo y aquí ya tengo la unidad DVD insertada en mi computadora. Lo que yo voy a hacer aquí es darle en browser para hallar la ubicación de mi imagen ISO. Yo la tengo aquí ubicada simplemente yo le doy un clic, la selecciono, le digo en abrir, ya después de que ya la he seleccionado simplemente le doy en next y aquí el programa me muestra lo que son las dos opciones para crear unidad de arranque. En este caso yo voy a seleccionar la opción del DVD y aquí le doy un clic en donde dice empezar arranque. Aquí vamos a esperar algunos minutos que este proceso termine, aquí empieza en un 0% y termina en un 100%. Ok amigos aquí ya está terminando el proceso de la creación de nuestro DVD booteable. Al terminar con el proceso pues automáticamente nos expulsa lo que es la bandeja. En este momento vamos a darle un clic aquí, vamos a ingresar nuevamente nuestra bandeja y nos dirigimos a la parte de nuestro equipo. Aquí ya encontramos nuestra unidad de DVD totalmente booteable. Ahora vamos a proceder a crear lo que es la unidad booteable USB. Vamos a abrir nuevamente nuestro programa, vamos a darle sí a nuestro permiso administrativo y vamos a ingresar nuestra memoria USB. Vamos a irnos a la parte de nuestro equipo y aquí encontramos lo que es nuestra unidad. En este caso tenemos que saber cuál es el nombre de nuestra unidad y en este caso mi unidad es la unidad G. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la USB. Vamos a ubicar la imagen ISO. Vamos a darle un clic, vamos a darle en abrir, vamos a darle en next y en esta ocasión vamos a utilizar lo que es el dispositivo USB. Vamos a darle un clic, aquí nosotros vamos a darle clic aquí y vamos a hallar la ubicación o el nombre de nuestra unidad. En este caso es la unidad Alexin, la unidad G. En el caso que a ustedes no les aparezca su unidad simplemente le dan aquí en refrescar y ahí les estaría apareciendo todas las unidades que ustedes tengan instaladas en su computadora. Ya después de que hayamos ubicado nuestra unidad simplemente le damos en empezar. Le damos un clic aquí en dispositivos USB, le damos sí y vamos a esperar el mismo proceso que vimos con lo que fue nuestro DVD booteable. Aquí ya nos terminó el proceso de nuestro dispositivo USB totalmente booteable. Nos vamos a la parte de nuestro equipo y aquí podemos ver que tenemos nuestra memoria USB totalmente booteable. Aquí en este momento ya podremos cerrar nuestro programa y ahora lo que vamos a hacer es aprender a cómo actualizarnos a Windows 10 aniversario desde nuestras unidades de arranque. En este caso vamos a hacer el ejemplo con la memoria USB. Nosotros insertamos nuestra unidad de arranque ya sea la USB o el DVD. Vamos a darle clic derecho a la unidad que nosotros elijamos. Vamos a darle en abrir y aquí tenemos lo que es la aplicación con la cual vamos a estar actualizándonos. A este archivo simplemente le vamos a darle clic derecho. Vamos a darle ejecutar como administrador. Le damos sí a nuestro permiso administrativo. Aquí está preparando lo que es la actualización y nos estaría apareciendo lo que es nuestro asistente de actualización. Aquí simplemente nosotros seleccionamos la opción de conectarse e instalar actualizaciones. Le damos en siguiente. Aquí nos aparecen los términos de licencia. Nosotros le damos en aceptar y básicamente son los mismos pasos que hicimos cuando estuvimos descargando lo que es la imagen ISO. Ustedes ya con esto se estarán actualizando a lo que es Windows 10 aniversario. Ya cuando terminamos este video tutorial. Espero les haya servido y les haya sido de muchísima utilidad y así mismo ustedes puedan elegir la opción de cómo poderse actualizar a Windows 10 ya sea con la primera opción o con las unidades de arranque. Recuerden amigos que en la descripción del video les dejo el link de enlace a mis redes sociales. Sobre todo yo les recomiendo visitar mi canal de Fanpage donde le pueden dar un clic de me gusta. Con esto se van a hacer seguidores de mi Fanpage y van a tener el beneficio de tener todos mis videos como notificación en su perfil del Facebook. También recuerda que si este video te gustó dale un clic de manito arriba y si el video te sirvió suscríbete al canal. Gracias por su atención prestada soy Alexander Jaramillo y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao chao.